A mí me parece que la inflación no se baja únicamente con tasas altas por el Banco Central. La inflación también se baja con los formadores de precios, se baja con un acuerdo económico-social. Es decir, yo creo que al gobierno le debería poner, por ejemplo, el modelo español del Consejo Económico Social. Es decir, de todas las cuestiones laborales y de todas las cuestiones que tengan que ver con el mundo del trabajo, y del empresariado y del trabajador. No que despensas únicamente del Ministerio de Trabajo, de algún laudo, de algún fallo. Tiene que haber una búsqueda de consenso mayor a nivel país. Y esto nos debería permitir bajar un poquitito el tema de la inflación también.